Esta canción está dedicada a la noticia, está un poquito más lejos de ayer. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no estaré en mis manos, pero es que no estaré en mis manos. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo a Dios. ¿Cómo decir, cómo decir, cómo decir que estás? Me he dicho que no, me he dicho que no, soy honesto conmigo. Ay, anda, quiero que a ti te olvidamos, si tú quieres seremos amigos. No te atentes, ya no te atentes, ya no te atentes. Al mismo tiempo, ya no te atentes, ni me atrasa la flor. Ya no te atentes, ya no te atentes, ya no te atentes. No te querían de mi enamorada, luego te fuiste, y te quedé reclamada, no me dijiste, y sin más nada, porque no sé, pero así, así fue. Te brindé la mejor de la suerte, yo me propuse no hablarte ni con ti, Y hoy que he vuelto ya de hecho no hay nada, ya no puedo, no veo quererte, yo ya no te amo. Tengo el amor que me enseñó a la humanidad y a la humanidad. Tengo el amor que me enseñó a la humanidad y a la humanidad. Tengo el amor que me enseñó a la humanidad y a la humanidad. Tengo el amor que me enseñó a la humanidad. Tengo el amor que me enseñó a la humanidad. Tengo el amor que me enseñó a la humanidad. Tengo el amor que me enseñó a la humanidad. Tengo el amor que me enseñó a la humanidad. Tengo el amor que me enseñó a la humanidad. Tengo el amor que me enseñó a la humanidad. Tengo el amor que me enseñó a la humanidad. Tengo el amor que me enseñó a la humanidad. Tengo el amor que me enseñó a la humanidad. Tengo el amor que me enseñó a la humanidad. Tengo el amor que me enseñó a la humanidad. Tengo el amor que me enseñó a la humanidad. Tengo el amor que me enseñó a la humanidad. Tengo el amor que me enseñó a la humanidad. Tengo el amor que me enseñó a la humanidad. Tengo el amor que me enseñó a la humanidad. ¿Para cuándo, dime, para cuándo, dime, para cuándo vas a votar? ¿Qué da mi soledad? ¿Para cuándo, dime, para cuándo, dime, para cuándo vas a votar? ¿Qué da mi soledad? ¿Qué da mi soledad? Ni de lágrimas ni nada que a mí me hiciera llorar Yo sabía de caricia, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Comencé a vivir la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Que no te miento, como que te lo hicieras De que no ser, de que no te me iba a cantar Porque ahora estoy en tuyo, mucho más que a mí, pero mucho más ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres? ¡Gracias! ¿Te quieres? ¡Gracias! ¡Vete! ¡Vete a alguna de mis pena! ¡Desde cómo te quiero! ¡No te quieroOh! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y me dijo que el que no canta y baile se va a ir al infierno Pero nosotros estamos exentos de eso porque esta noche nos la estamos pasando muy bien ¿Cierto no, Villa? ¡Sí! Como yo sé ver profundo me dijo también, como yo sé ver profundo suelo ver la realidad Dios me dio unas vueltas y vueltas y vueltas a este mundo y muy triste a la humanidad Sufre, 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 sufre y llora porque está perdida No sabe de dónde viene, no sabe de dónde viene, quién es y a dónde va Marmolejo, Valga, Silvia, le dijeron al buen Dios Vamos a hacerte un mariachi del cual saldrán más de dos ¡Gracias! Yo no quiero verles tristes, yo quiero verles alegres No quiero verles sufriendo contentos, yo quiero verles Yo no quiero que me miran porque todo les enamoré Quiero que canten y bailen porque así es todo En el cielo la canción viene del hombre Y la alegría nace en el pueblo Y mariachi tiene por nombre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vengan eso! La música es tan divina que a la gente queda sana Y la gente vuelve a estar sana, canta, canta y baila más cuando amas Todo lo que hay en la vida es por causa y por efecto Ni en su naturaleza no tiene ningún efecto Igual es en cada hombre, en cada ser, en este mundo Nunca sufren, nunca lloren, que la vida es un segundo Cuando me estás conmigo es cuando yo vivo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño, amor, o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando vivo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con beso y amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo Nada Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa yendo un café Abrázame que eso es como ayer Como es mi corazón Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca Sabré, abrázame Hoy que estás tú conmigo, yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre, yo aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Abrázame que el tiempo quiere y el cielo es testigo Que el tiempo nadie quiere, por eso te digo Abrázame muy fuerte amor, manténme hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor, todo lo que me has dado Quiero no responderte de una forma u otra diario A poco nunca de dolor he sido un partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando podré creer En alguien que duró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene de él Abrázame que el tiempo es testigo 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 Amén. Abrázame y abrácense muy fuerte. Entre nostalgia y nostalgia, entre tu vida y la mía, entre la noche y el alba, se van pasando los días, quien no recuerda esa edad, llegados los dieciséis, cuando queremos tener algunos años de más, y quien no quiera ocultar un poco el tiempo de ayer, cuando se empieza a encontrar, alguna arruga en su piel, treinta y tres años, nada más, con media vida. Treinta y tres años, que se va con tanta prisa. Treinta y tres años, de querer a quien lo pida, treinta y tres años, como usted, quien lo diría. A veces miro hacia atrás, con la nostalgia que va. Y recordar esa edad, cuando se juega a ganar, y hoy ni siquiera apostar, le toca tanto perder. Y es que el amor tiene edad, aunque no lo crea usted, treinta y tres años, nada más, que se va con tanta prisa. Treinta y tres años, de querer a quien lo pida, treinta y tres años, que se va con tanta prisa. Treinta y tres años, de querer a quien lo pida, se va con tanta prisa. Cuéntame de mi vida Y sabes que tú estás convencida Sé que tú no puedes Ni aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya No llevas más amor conmigo Solo rengo Yo tan profundo Yo mucho más que ayer Gracias por haberme traído nuevamente Sé que tú no puedes Ni aunque intentes Olvidarme Olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Aunque ya No sientas No tienes más amor por mí Solo rengo Yo tan fuerte Tengo nada que hacer Y eso es lo que no puedes Y eso es lo que quiero Pero te extraño Como te extraño No cabe duda Es verdad que es verdad que la costumbre Es más fuerte Es más fuerte que tu dinero Es más fuerte que tu dinero No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor 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 Y por favor Es más fuerte que el amor 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 ¿A quién me darás? ¿A quién me darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? 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 ¿Quién llorará por ti como algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como algún día? ¿Quién llorará por ti como algún día? Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir ¿Cómo inventaste que esa invalible solución Te haría feliz por siempre a tu corazón? Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará Quedito de la noche Te puedo robar Salgo tu llamado Volteando a un lado Al otro buscando Queriendo te encontrar Yéndote a la distancia Me pongo a alucinar Miro tu raganza Me quedo incisando Monitizado Y me pongo a pensar Que me vuelves loco Que me vuelves loco No, no, no ¿Me vuelves loco? Me pongo a pensar ¿Qué te Hillan? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , , , , ,... 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 ...,... ...,... ... ,... ... ... ..., ...,...,... ,... ..., ..., ..., ..., ..., ...,... ...,... , ... ..., ..., ..., ..., ..., La música es tan vivida, que a la gente vea sana Y la gente vuelve a estar sana, canta y baila más cuando amar Todo lo que hay en la vida es por causa y por efecto Ni en su naturaleza no tiene ningún efecto Igual es en cada hombre, en cada ser en este mundo Nunca sufren, nunca lloren, que la vida es un segundo Cuando me estás conmigo es cuando yo vivo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño amor, o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando vivo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con beso y amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo Nada Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa yendo un café Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo в amor Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo No me estás conmigo Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.